hola hola qué tal mis amigos de costa deportes tu canal acá estamos de nuevo reunido con todos ustedes vamos a hablar hoy del maravilloso mundo del fútbol el mejor espectáculo del mundo sí señor así es como le fue a luis díaz hoy en el partido entre el liverpool y el brent for correspondiente a una jornada más de la liga premier donde el equipo de lucho díaz defiende el liderato tenía la obligación hoy de ganar y era factible también el regreso de mozalá que iba a estar en el banco de suplentes de emergentes luego de su participación en la copa de áfrica y la posterior lesión con su selección el equipo de egipto luis díaz le adelantamos fue titular en el encuentro de hoy en un partido interesante de principio a fin del colombiano que sigue siendo nuestro máximo embajador en las ligas europeas les adelanto liverpool ganó el partido pero tuvo algunos inconvenientes que ya le vamos a reseñar a partir de este momento y bien mis amigos de costa deportes tu canal gracias a todos por su sintonía muy amables queremos llegar a los 172 mil suscriptores necesitamos que usted nos colabore nos ayude como nos colabora hombre de le clic al botón de suscripción y se suscribe a costa deportes tu canal activas la campana de notificaciones inmediatamente para que la plataforma te avise de nuevos vídeos y le das like a este a este informativo digital a este comentario a este vídeo bueno muy bien lucho díaz arrancó de inicialista con el tridente hoy portugués uruguayo colombiano porque jugó de inicialista el luso diego yota y también lo hizo darwin núñez el jugador uruguayo que hoy marcó un golazo una pintura un gol de clase un gol para ponerse los a los peques a los a los pelados porque están aprendiendo a jugar fútbol para que vean cómo se definen y dejó en el banco de emergentes a mohozala el egipcio que estaba disponible para ingresar en el partido pero ingresó al juego el egipcio digamos que más temprano de lo que se esperaba más temprano lo que separaba porque el liverpool tuvo inconvenientes no en materia deportiva porque al final el partido lo lo ganó bien por supuesto con jugando de visitante ante un equipo chico como brentford había que demostrar la categoría y el equipo de george en claude lo ha demostrado en este encuentro en condición de visitante era imprescindible ganar hoy y se ganó como sea pero se ganó el partido y el liverpool sigue al frente en la liga premier y eso es lo interesante ahora luis díaz tuvo un gran partido digamos que no fue el partido fulgurante deslumbrante de otros de otros juegos pero fue un jugador que siempre se movió a lo largo y ancho de la cancha no puso hoy asistencia luis día en ninguno de los tres goles pero fue un hombre que estuvo participando activamente algunas opciones no tuvo ninguna clara que no diga luis díaz lo votó el arquero se la atajó no pero tuvo algunas oportunidades que por milímetros no frutificaron con un remate al arco de el rival los tres goles de el liverpool cómo fueron cómo se plantearon en el día de hoy bueno el primero lo marcó darwin núñez el primer tiempo terminó uno por cero a favor del equipo de george en club el gol de darwin núñez fue una pintura porque entre otras cosas además fue un gol en el contragolpe de contraataque tomaron mal parada a la defensa de el equipo de bretford y el portugués diego yota marcó un cabezazo limpio en el contragolpe la pelota se le fue vía aérea yota cabecea y ve que viene núñez desde el fondo corriendo por el centro por la izquierda venía luis díaz pero bueno se la dio a núñez y núñez desde la propia cancha de liverpool corrió llegó a la pelota y le hizo y baño con un paragüita con un paragüita ve así al fin baño así de nuevo lo repito sea bing baño al arquero de bretford lamentablemente aquí por temas de copyright no podemos mostrar la anotación ese gol fue después del minuto 35 de la primera parte se le estaba enredando un poquito el partido al equipo al liverpool porque había perdido a su volante curtis y john por una fuerte entrada de uno de sus rivales tuvo que ser sustituido y posteriormente bueno pero ya esto fue de lo de john fue antes del gol pero después del gol vino la lesión de diego yota desafortunada en su rodilla todavía no hay parte médico pero salió en camilla y mostraron la cara del portugués bastante adolorido ahí llegó el momento del debut de mohamed salá el egipcio o bueno digamos que de re debut después de la copa de áfrica no es digamos el regreso para utilizar el término correcto de elegir si aprovechó entonces diego yota que venía jugando bien diego yota que venía marcando goles es más fue elegido el portugués el mejor jugador de la liga en el mes de enero y ahora se lesiona esperemos que no sea nada grave pero por lo visto por lo visto parece ser que podría el tema avanzar varios días vamos a esperar de todas maneras el parte médico la entrada de sala por supuesto la gente contenta a los aficionados del liverpool en el que en este estadio de bretford donde habitualmente el liverpool sufre bastante en materia de lesiones y así termina el primer tiempo uno por cero en el segundo tiempo señoras y señores liverpool siguió buscando en la anotación buscando ampliar el marcador para tener un final de partido tranquilo también para tratar de descansar algunos jugadores porque se vienen partidos importantes marca el segundo a través del argentino carlos macalister en una bonita jugada del jugador argentino y ahí hay tranquilidad por parte de el equipo de de luis díaz y luego viene la puntilla que fue el tercero de mozala en una muy en un pase de de macalister en un pase impresionante de argentino también en una jugada de contraataque veamos a la que se perfila por el centro se la da mozala pues hace un movimiento interesante sobre el zaguero del equipo local y prácticamente le gana lo deja regado se voltea y remata cruzado para el 3-0 allí el liverpool ganaba contundentemente sin ningún problema el partido luego vino el descuento del elenco local en un rebote que dio el portero el portero que elegir el arquero del equipo del liverpool y aprovechó para marcar el descuento que entre otras cosas me parece que bretford pues merecía también una anotación merecía también estar allí merecía marcar por lo menos un gol ante la gente que que hoy lo apoyó fue al estadio claro apoyaron también al liverpool y de esas maneras ese descuento como digo repito fue interesante para el equipo local esta victoria le permite al elenco de georgian clock seguir en la punta y aunque manchester city tiene un partido menos al manchester le toca en esta fecha un duro rival que es el chelsea así sea en condición de local es un rival complicado no para para manchester y el arsenal que es el otro que está en carrera también pues bueno hablarse tendrá un equipo muy similar al que enfrentó hoy al liverpool el borline un equipo que no tiene digamos es un equipo chico y yo pienso que de pronto el tropezón podría estar por el lado del manchester city líder el liverpool con ventaja pero recordemos que el sí tiene un partido menos y si gana los dos partidos es decir gana este y gana el partido pendiente superaría al liverpool superaría todo eso se va a definir cuando jueguen manchester city y liverpool que tendrán que jugar en en anfield en casa del equipo de lucho días así que mientras tanto pues estaremos entregando información permanentemente de nuestro jugador colombiano gracias a todos por su sintonía muy amable recuerda dejar tu like recuerda activar la campana de notificaciones y suscribirte ya a costa deportes tu canal chao nos vemos y y y y y y y